El chat de la Champions ¡Clipo, tíos! ¡Qué baile que hemos dado esta semana en la Champions! ¡No cabe duda que somos el mejor equipo de Europa! ¡Pero qué dices, cara! ¡Se le ganaron un equipo malísimo! ¡Cuando por fin ganas, gustas y goleas en la Champions! ¡Pero contra el Young Boy! ¡Pues prefiero ganarle a un equipo maloski que a perder contra otro igualoski! ¡Chicos! ¡Lo he conseguido! ¡A eso se le llama karma en su máxima expresión, tíos! ¡Monaco gana 2-1 a Barcelona! ¡Ja, ja, ja! ¡El Il le gana 1-0 al Real Madrid! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes que vos estás hablando con el futuro baloncino de oro, cara? ¡Tú ganando un balón de oro, tío! ¡Deja de flipar, macho! ¡Nada de flipar, cara! ¡Factos seniors! Vinicius se merece el balón de oro, números de Ronaldinho cuando ganó el balón de oro, goles 13, asistencias 16, títulos 1, números de Vinicius favorito a ganar el balón de oro, goles 26, asistencias 12, títulos 4. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que tiene mejores números que Ronaldinho! ¡Menuda falta de respeto que una leyenda como Ronaldinho se le compare contigo, Bullicius! ¡Tú lo que eres es un provocador, nada más! ¡Te posee un culé doble moral, cara! ¡Lógica culé! ¡Qué personalidad! ¡Eres un provocador! Siempre les ha hecho falta elegancia, madridistas. ¡Pero ahora estáis desatados! ¡La elegancia para seguir jugando a pesar de cualquier cosa! ¡Eso es un capitán! ¡El oportunismo de querer sacar ventaja de todo! ¡Que lo suspendan y me den los tres puntos! ¡Tú con lo malo que eres deberías de seguir los pasos de andar sin esta, Andu Fágil! ¡Así le dais la razón a todos los que decían que tenías cositas de él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iniesta se retira el 8 de octubre! ¡Dinos que no es cierto! ¡No todos los jugadores del Barcelonowski querremos seguir los pasoskis de jugadores del Pasadowski como ustedes! ¡Renovarse o morir! ¡Donde hubo un penal 2, ahora hay un penalté! ¡Oh, la, la! ¡Esa sí que es una falta de respeto, Mead! ¡No te olvides de quién es Mr. Champions, cabrón! ¡Y tú no te olvides de quién es Mr. Fútbol, Mbawai! ¡Él es Mr. Champions porque es el mejor de la Champions! ¡Él es Mr. Mundiales porque es el mejor de los mundiales! ¡Él es Mr. Fútbol porque él es el fútbol! ¡Oh, no te preocupes, la mitad mal! ¡De eso no se ha olvidado ni el mismísimo ser reciente! ¡Cuando decretas! ¡Voy a ser el jugador con más balones de oro, más botas de oro y voy a ser campeón del mundo! ¡Cuando alguien decreta más fuerte! ¡Cállate, Pulguiento! ¿Qué no se supone que ese es el chat de la Champions? ¡Tú ni siquiera juegas la Champions, tonto! ¡Pero vos tampoco, cirugía! ¡Déjate de joder! ¡Yui, yo no necesito jugar la Champions, Pulguiento! ¡Yo soy la Champions! ¡Sí! ¡Ah, felicidad, nene! ¡Andate a festejar eso para que festejes algo! ¡Porque andas en mala racha, ¿viste? ¡Títulos ganados desde el 2021! ¡Diez! ¡Uno! ¡Solamente deja que te dé un consejo! ¡No le copies el festejo a nadie! ¡Dime quién es tu ídolo! ¡Sin decirme quién es tu ídolo! ¡Original! ¡Opia! ¡No te preocupes, Pulguiento! ¡Jamás te copiaría un festejo a ti! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Gracias.